vamos a destaparla vamos al grano 5 gramos de creatina monohidrato marca de talla mundial vamos a destaparla quitamos el sello de seguridad solamente con nuestras manos este sello de seguridad diferente a los demás miren esto es completo entonces por eso cuando le hago así no se rompe el desgraciado entonces toco ahora sí ya ahora sí es completo no es solo arriba es completo tapa negra por ahí había anteriormente una tapa rojo listo destapamos vamos a ver qué nos encontramos debajo de esta tapita sale relativamente fácil encontramos el termosellado completa calidad vamos a quitarlo y ustedes se van a dar cuenta de la textura de este producto creatina dry de nutrex creatina de talla mundial cuando retiro queda digamos que queda mal porque sigue todavía una telita y como de papel sigue haciendo su función completamente aislado el contenido destapamos y lo primero que observamos es lo siguiente presten mucha atención recuerden que ustedes pueden comprar ese producto completamente a costo comunicándose en nuestro whatsapp de rajin punto que una textura completamente de rosa bastante grumosa una textura que a simple vista se puede identificar como una creatina monohidrato bueno aquí tenemos el scoop de 5 gramos correspondiente a la creatina para los que quieren ver aún mejor la textura observen con atención vamos a probarla en seco esto no falla no tiene por qué saber dulce no tiene por qué saber casi a nada simplemente amargo al final completamente amargo al comienzo casi no se siente alguien me decía es como comertiza al final muy muy amargo es una característica positiva no tenemos la gramera en cero vamos a llenar el scoop esto lo vamos a dejar así de manera aproximada y vamos a vertir y vamos a dar cuenta cuánto nos marca 5 gramos exacto muy buena exactitud el sabor en seco es de lo más más importante ahora vamos a mirar su solución en agua la disolución en agua nos ha permitido darnos cuenta que algunos productos no son originales porque se identifica por allí algo de carbohidratos entonces tanto la textura el sabor en seco como la disolución pues nos van a ir marcando ahí datos van a ir dando la pauta para poder identificar si es de buena calidad o no entonces cuando ustedes coloquen su creatina se dan cuenta que se disuelve pinta el agua de blanco no se deja sacar el polvo ustedes lo hacen con otras creatinas y se ve completamente grumoso se ve un poco viscoso acá no si esperamos unos pocos segundos se van a dar cuenta como tiende a bajar y a quedar cristalina la parte superior ahí ya lo están ahí ya se están dando se están dando cuenta miren ahí cómo se empieza a cristalizar porque el contenido comienza a bajar y aquí lo vemos abajo listo este es el comportamiento adecuado una creatina monohidrato una creatina espectacular de una marca de trayectoria un detalle mundial que da seguridad tranquilidad al tomarla una creatina que tenemos en súper promo aprovechen porque es un precio brutal un precio competitivo respecto a la healthy sport y a la vital es que también están marcando la pauta dentro de las mejores creatinas monohidrato y monohidrato micronizada está solamente monohidrato pero muy muy buena aún conservando su scoop de 5 gramos